Ya llegamos a Puerto Vallarta. ¡Yujú! Aura, ¿te gusta pasear? ¡Oh, guau! ¿Qué es esto? Es el malecón, ¿verdad? ¿Por qué hay tantas figuras en el suelo? ¡Guau! Bueno, ya estamos en el malecón de Puerto Vallarta. Y estamos admirando aquí... Bueno, vamos a ver el show de los voladores de Papantla. Está a punto de empezar. Mira, Aura. Esas personas están allá arriba. Allá arriba, Aura. Hay unas personas. Y ahí está. Mándales un beso. ¡Mua! ¡Adiós! ¿Pero cómo vas a llegar allá abajo? Por las escaleras. ¡Ay, cuáles son las escaleras! ¡Allá está, Aura! ¡Vamos, corre! ¡Corre, vamos! ¡Ay, Dios mío! ¿Te dan miedo los ojos? Oye, ¿cuál letra sí hay? ¡Súbete! ¡Guau! ¡Eso tiene un pulpo arriba! ¡Sí, Dios mío! ¡Es hora de alberca! ¿Estás lista? ¿Vamos a la alberca? ¡Es hora de irnos a la alberca! ¡Por lo que todo mundo vive! ¡Vamos a la alberquita! ¡Allá vamos! ¡Muy bien! ¿Dónde prefieres nadar? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Te gusta hacer la alberca? ¡Muy bien! Bueno, les platico El jardín principal Está acondicionado con Una área para hacer carnes asadas Tiene esta zona Con unas ronquitas Por acá tenemos el campo de golf Luego Nos entramos A la alberquita Y en la alberca Tenemos un chapoteadero Por este lado La alberca mide Un metro veinte de profundidad Tiene esas dos partes Para asolearse Para estar acostados En la huíta Unos camastros Allá van unos turistas Muy felices Y en esta parte Tenemos un área De unas banquitas En donde uno puede estar Cómodamente sentado Y gozando De la vista Bueno, pues esto es The Green House Aquí en Puerto Vallarta Y ahí hay una sirena Hola sirena Hola ¿Te está gustando las vacaciones? Claro Bueno Nos vemos Platicándoles un poquito más De Puerto Vallarta Y de estos lugares Adiós ¡Gracias!